Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo unboxing. Tenemos algo inédito. Sí, apenas salieron. Yo cuando los vi dije, ah caray, ¿tú sabías que existían? Yo tampoco y hasta lo dudé. Pensé que eran a lo mejor fanmates, pero no. Como lo vieron en el título y en la miniatura, son los nuevos Funko de los primeros de figuras mexicanas que están haciendo. Empezaron un poco a hacer un tributo a la lucha libre con esta fusión entre Marvel y lucha libre. Que la verdad, a mí no me gusta nada. O sea, yo no sé. O sea, yo creo que fue una mala jugada de parte de Funko. Porque si van a ser de lucha libre, haz al santo, güey. Haz a Blue Demon. No hagas un Venomenoide o muy mal, Funko. Y la gente, tengo entendido que hay manifestaciones para saber cuándo se va a hacer el Funko del escorpión dorado. Con todas sus fases y todo. Esperamos que algún día se logre. Pero en lo que eso sucede, además de la lucha libre, sacaron esto, sí que es una genial idea y que está a poca madre, que son los Funko de El Chavo del Ocho. El concepto está chingón, pero ahí yo voy a empezar a estar un poco en desacuerdo. No sé quién estuvo detrás de toda esta negociación, pero creo que está mal hecho. ¿Por qué? Porque son los Funkos, aquí dice, de El Chavo del Ocho. Deberían de ser de Chespirito. ¿Estamos de acuerdo? Porque El Chavo y El Chapulín colorado son personajes de Chespirito. El Chavo del Ocho es una de las series, uno de los sketches que tenía Chespirito. Y en ese sketch de El Chavo del Ocho aparecía El Chavo, pero no aparecía El Chapulín colorado. El Chapulín tenía su propia serie. Alguna vez, en un capítulo especial, tuvo un cameo El Chapulín colorado con El Chavo, pero nada, fue un cameo. Y obviamente, para los que no sepan, era el mismo actor. Y con la tecnología súper pobre, ahora visto en perspectiva, pero para la época era súper innovador poner a las dos personas, es la misma persona en un mismo cuadro interactuando entre ellos, fue de los primeros ejercicios creativos que se dieron en la televisión mexicana y se convirtió en un clasicaso, ¿no? Aparte, efectos especiales bastante importantes, con mucha creatividad resolvían. El Chapulín colorado es un superhéroe mexicano, ¿no? Está actuado en absurdo, pero parte de los poderes que tiene eran las pastillas de Chiquitolina. Mucho antes, obviamente, que Ant-Man, mucho antes que, obviamente, Querida encogía a los niños. Este genio lo hizo. Él lo hizo antes que todo el mundo. Estoy quitando aquí un tape, con mucho cuidado para que no se me lleve la caja. Comencemos con justamente el que estamos hablando, con el Chapulín colorado. No contaban con mi astucia, así es como se presentaba. Y vemos la caja muy a la tradición, a la usanza de Funko. El nombre del Chapulín colorado, figura de vinil, la número 752 le tocó. Y a un costado nuevamente aparece el nombre, los ojos asomándose, igual que en la parte de arriba. El holograma que aparece aquí dice Chespirito, como para verificar su autenticidad. Y aparte está foliado, A01-85-732 es el mío. Y ahí aparece el logotipo de Chespirito. Y del otro lado, de la parte de atrás, aparece, digamos que en la colección, que son dos, que es el Chavo y el Chapulín colorado. Y lo que les decía, ¿no? El Chavo del 8 aparece aquí el nombre del sketch del Chavo, que no debería de haber sido así. Creo que debieron de haber puesto aquí Chespirito. No sé, por eso digo, no sé quién se hizo cargo de esto, ¿no? Supongo, o sea, su hijo es el que otorga la licencia de los productos. No sé por qué decidieron que fuera de esta manera. Si hay algo criticable, sería eso. Y bueno, la figura está padre. Tiene, ya sabes, muy cabezona. Y en la parte de la posición la respetaron perfectamente. Tenía esta posición como de luchador de lucha libre, si te ubicas, como del santo y Blue Demon. Alguna vez nos platicó el santo, que esta posición que se hizo tan popular entre los juguetitos de plástico de luchadores, no era más que una guardia de su papá. Así era la guardia del santo. O sea, no era una posición así nada más para farolear, sino era una guardia para ver cualquier movimiento y hacer la llave o contra llave. Y entonces ese tributo un poco hacía de repente el chapulín colorado con su arma letal llamada el chipote chillón. Es algo muy mexicano, pero lo estoy hablando con todos los términos especializados, porque si algo es popular en toda Latinoamérica, en prácticamente todo el continente, es justamente estos personajes. Lo abres y en la pestañita tiene aquí otro detallito que es la Che. En mis tiempos todavía era letra del alfabeto, ya ahorita ya no, ya no existe la Che. La Che, que es muy mexicana, igual que la X. Hay muchas palabras con Che. Y Che Espíritu se caracterizó por utilizar en muchos sketches, en muchos personajes, la CH. La Che. Así le decíamos en mis tiempos, cuando éramos más chamacos. Entonces aquí está, vamos a pasar a la unboxingada para ver los detalles ya físicamente hablando. Está bien bonito, güey. Desde que lo abres, destaca la manufactura, la forma en que lo hicieron, los colores no están deslavados, no está hecho al aventón, no está así como que no terminaron de llenar el negro del ojo o cosas así. Está bien padre, aparte tiene como este estilo de movimiento en las antenitas de vinil. Tiene esos detalles de rojo y la puntita en amarillo. Chapulín, para los que no sepan, es una forma muy mexicana de llamarle a los grillos, chapulines. Pero lo decía Chapulín por este concepto de la CH. Aquí aparece como si estuviera moviéndose, porque siempre llegaba y hacía muchas cosas físicas, mucho que se requería. Pues era un superhéroe finalmente. Y lo que me llama la atención, por ejemplo, también es que la capucha, el disfraz está padre porque tiene como arrugas, dando este efecto de que realmente es una capucha la que tiene, que es parte del disfraz, es parte de su vestuario. Y tiene ahí algunos bordecitos que pareciera que está doblado, que tiene como movimiento. El flequito que era muy característico también del personaje. El chipote chillón, muy popular también después en los tianguis. Tiene también los detallitos ahí de cómo está la parte, la parte como de plasticosa, este, y la parte de madera. Y todos acá, uno de los detalles del traje, están bien respetados. Como era tradición en aquella época, todos los superhéroes debían usar los boxers o los calzones arriba del pantalón. Y así lo usaba el buen chapulín colorado. Y además tenía como esta especie de como de frag, este saquito que caía como una especie de cola larga. Ahí está respetado también los tenis. Todo, 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 todo. Y obviamente como buen superhéroe, su logotipo en el centro del pecho, la CH. Ahí está el corazón, porque sí, sí, una característica tenía este personaje, este superhéroe, es que era un personaje todo corazón, era nobleza. De hecho decía, se aprovechan de mi nobleza. Se aprovechan de mi nobleza. Grandes frases de Chespirito, muy bien, güey, muy, muy chingón. Este, les quedó padrísimo, tiene toda la onda, y obviamente los mexicanos, yo creo que este va a ser uno de los most, uno de los que a huevo, de los coleccionistas, de los que tenemos que tener, de los que les gusten los Funko, y hasta los que no les gusten los Funko, van a querer tener uno de estos. Y apenas vamos a la mitad, vamos ahora con el Chavo. Yo creo que soy más fan del Chavo que del Chapulín. Es difícil decidirme, pero sí soy más fan del Chavo, porque además tenía muchos personajes que les servían de actores de soporte, ¿no? El Chapulín se lo aventaba el solito, todos los demás eran genéricos. Obviamente eran los mismos actores, pero no había uno que se repitiera, uno que trascendiera el tiempo. En cambio el Chavo, pues tenía a todo mundo, en toda la vecindad completita, y podía interactuar con cada uno de ellos. Comenzamos con la caja. El Chavo del Ocho, aquí aparece, este sí está bien puesto, junto con su figura, y el nombre es el Chavo. La historia de por qué se llamaba el Chavo del Ocho, en realidad no era el Chavo del Ocho, era el Chavo, nada más. El sketch era el Chavo, pero lo pasaban en el Canal Ocho. Y entonces, así le empezaron a llamar. También, Chavo, para los que no sean de aquí, o los que no tengan, no sé si es una obviedad, pero quiere decir muchacho, o chico, o chamaco, ese también es muy mexicana con la H. Niño, eso quiere decir niño, el Chavo. Y entonces, lo pasaban en el Canal Ocho, y así es como se le quedó, pero en realidad era, el Chavo, o la vecindad del Chavo. Esa es otra historia, pero podemos ver que en la parte de la lateral, aparecen también los ojitos, y lo mismo en la parte de la tapa de hasta abajo. Y del otro lado aparece, digamos que la figura ya completa, el Chavo en el barril. Este es un gran acierto, ponerlo en el barril. No le pusieron nada en las manos, pudieron haberle puesto, tal vez, su valero, o un agua de limón, un agua de jamaica, o una torta de jamón. Eso hubiera sido un muy buen detalle, güey. Ya estamos poniéndole como muchos peros, poniéndonos más exquisitos, pero ese tipo de detalles, así como le pusieron el chipote de chillón, una torta de jamón, hubiera estado buenísimo. Mi esposa vivió un tiempo fuera del país, vivió en Puerto Rico. Todo mundo le tenía como mucha curiosidad, de saber a qué sabía la torta de jamón, y el agua de jamaica, literalmente, los personajes de Chespiritu, se convirtieron en embajadores de la cultura mexicana, de la comida, de las costumbres, de la forma de hablar, y no era tan popular, comidas tan simples, o sea, para los mexicanos que son tan simples, como existen otras en otras partes de este continente, pero que para el extranjero, era curioso, era decir, ¿a qué sabrá una torta de jamón? De entrada, decirle torta, pues no en todas partes le dicen torta, torta en algunos países quiere decir pastel, este es un sándwich, un emparedado, un lonche, no sé cómo lo quieran llamar. El punto es que, ya nos estamos poniendo más exquisitos, de querer que le pusieran algunas cositas extras, pero ¿qué les parece si pasamos, a la parte de la homoxiada? Le abrimos la cajita, y miren, tiene un barril, en la pestaña, en lugar de tener la ché, el corazón, como lo tuvo el del chapulín, detallitos, casi no le ponen en las pestañas, ¿no? Todos estos pops, están clasificados como pop televisión, que ya saben que, hacen cosas de gamers, hacen cosas de cine, hacen cosas de deportes, obviamente hacen cosas de televisión, y aquí aparece, y otra vez, o sea, desde que lo sacas, yo me atrevería a decir que es de los mejores hechos, de repente, hasta en la consistencia, ¿no? ¿Sabes qué está curioso? O sea, hay algunos que se les mueve la cabeza, estos no se les mueve nada la cabeza, estos están pegados, está rígido, de hecho, o sea, sí voltea, sí tiene como cabeza movible, hacia los lados, pero hasta ahí, en la figura ya como tal, pues, todas las características, están muy bien respetadas, desde la boinita esta que tenían aquí, como para cubrir las orejas del frío, tiene la visera madreada, la visera así como ya desgastada, ya vieja, hay que recordar que es un personaje de un huérfano, de un huérfano que vive ahí de arrimado, en una, o sea, arrimado y en una vecindad, güey, ¿no? En una vecindad y además de arrimado, o sea, ni siquiera tenía casa, no tenía familia, no tenía nada, y este, y ahí se la pasaba en el patio, este, le dio un chance de vivir justamente en un barril, el barril tenía un hoyito, justamente por el cual veía, y respetan el hoyito, ahí lo pusieron, y también podemos ver su ropa, prácticamente, pues, es un homeless, o sea, el chavo es un homeless, y ahí tiene su ropa, este, rasgada, rota, vieja, y su tirante, que usa, como no tiene cinturón, un tirante de color naranja, para sostener sus pantalones, y que no se le estén cayendo, ¿no? Y ahí lo tienen, además, las pequitas, que eran muy características de los personajes niños, que interpretaban en la televisión mexicana, entonces, él era un personaje niño, de hecho, es, yo creo que el personaje más, más, este, exitoso que tuvo, casi a la par estuvo el chapulín, pero, tuvo que dejar de hacerlo, porque, realmente era, era un superhéroe, era una parodia de superhéroe, pero hacía muchas cosas físicamente, encaba, daba, este, luchaba, daba marometas, hacía muchas cosas, y, con el, con el chavo, podía llevársela más campechana, no tenía que hacer, no tenía que esforzarse físicamente tanto, como en el otro personaje, entonces, duró mucho más tiempo, haciendo a este, que al chapulín, todavía, en la parte de atrás, también está curioso, tiene, el pelito, se le alcanza a ver el pelito, o sea, son, son detallitos, pero se le alcanza a ver el pelito, porque no, no cubría, la gorra, toda, toda la, la parte de la nunca, digamos, entonces, se alcanza a ver, este, ahí, este, los pelillos, igual que el fleco, hacia adelante, ahí lo tienen, decía, el chavo decía, eso, 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 así respondía, cuando quería decir, sí, sí, eso, 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 ahí lo tienen, muchachos, esta es la colección, de el chavo del 8, esperemos, que sea, la primera, de varias colecciones, de funkos, inspirados, en figuras mexicanas, que hay varias, que pueden hacer, están a tiempo, de corregir, la parte, de los luchadores, muchachos, hablo de que, se pueden reivindicar, ya está a la venta, todos esos luchadores, que, que a mí no me, no me prenden, en absoluto, no sé, qué tal estén en ventas, pero, se me hicieron medio chafones, pero, que esperan, para sacar a los grandes, ídolos, inclusive, los actuales, los que son ídolos, actualmente, si hacen de youtubers, se van a volver, también millonarios, cabrón, porque todo el mundo, va a quererlos coleccionar, obviamente, yo siempre, he soñado, con alguna vez, ser un funko, con el escorpión dorado, o conmigo mismo, pero bueno, dejándome a mí de lado, no mames, imagínate cuántos van a vender, de Kenia, de Juan de Dios, de Kimberly, de Luisito, de wherever, el punto es que, la mercadotecnia, da para muchas partes, y funko, está de moda, y si ha adquirido, las licencias, de tantas personas, ese es también el detalle, que si quiere agarrar, un programa de televisión, se arregla con una compañía, y esa misma compañía, tiene un chingo de programas, o de películas, y ya, el rollo de los youtubers, es que, muchos somos independientes, entonces, se tendrán que arreglar, con cada uno, hay algunas networks, que se pueden agarrar, si igual agarran a Crafting Geek, y a Escabeche, se armaría, el desmadre chido, quiero mi comisión, por esta gran idea, que les acabo de dar, yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado, díganme, cuál de estas dos figuras, les gustó más, y cuál otra figura mexicana, cuál otro personaje mexicano, de la cultura, de la música, ya están rolando por ahí, Luis Miguel, Chava Iglesias, de Club de Cuervos, o sea, de estos mexicanos, de esta nueva onda, este, oleada mexicana, obviamente, de los mexicanos, que ya tienen su funko, está Guillermo del Toro, por ejemplo, que lo tenemos por ahí, etcétera, el punto es que, hay para echar para arriba, ustedes díganme, cuál les gustaría que hicieran, o qué tipo de colección, les gustaría que hiciera funko, por favor, suscríbanse, compartan este video, pónganle like, y nos vemos en el cine, bye. Chau.